Vienen con hambre los perros y no respetan al aire Cual jauría sin bandera, así son estos chacales Quieren clavar sus emblemas de maldad y de codicia Hola, ¿cómo estás? Y con la música siempre identificable de Ángel Parra Estamos escuchando una canción que va en torno a la represa de Patagonia No a Patagonia Así es que vamos entonces a seguir escuchando este tema musical Patagonia sin represas, Ángel Parra Nos quieren robar el agua, herencia de los abuelos Y por si esto fuera poco, ocultará nuestro cielo Sangrado como la madre, tierra que nos vio nacer Hermoso el atardecer Con sus brillos naturales, Río Báquer Sus caudales no los podrán detener El alma le vengo al diablo, pero no la Patagonia Llena de sangre histórica, como lo escribió Don Pablo Del río Pascuatamango Con sus cisnes y lamentos Este paraíso pueblan En verano y en invierno La tierra no está a la venta Ni empresario ni al gobierno Si pudieran venderían el aire y hasta su madre La nieve de estas montañas es de todo, no es de nadie Si no tomamos conciencia de esta segunda invasión Se llevan mañana a tu hijo a una guerra a otra nación Patagonia sin represas, escrito en el corazón Sin duda que siempre hay una noticia que nos estremece Y bueno, RCP está pendiente de estos temas que son ecológicos Te cuento que el director de Greenpeace Chile Calificó el proyecto de minera andina 244 Como el nuevo hidroaicén Y así en ese tenor entonces estaba la canción Que acabamos de escuchar de Ángel Parra Se dice entonces que con fuertes críticas Se han expresado el alcalde de la comuna De Loba Renechea, Felipe Guevara Y el director de Greenpeace Chile Matías Azún Por la construcción de la mina a tajo abierto Más grande del mundo Bueno, nuevo hidroaicén Entendríamos entonces Ahí, así es que hay que estar atento Con esta situación que podría alterar Gravemente lo que es El medio ambiente Hubo quien dedujo que de pobres Venden su alma Pobre y sin luz Hay que mente Tan opaca Es Paula Batarce Que está interpretando el tema Reinas de la Pampa Era ofrecerte en pedazos Salir a buscar Caricias sin alma No, no Incorrecta conclusión Caminos de hambre Caminos de pobreza No es vender el alma Al mejor postor No, no Incorrecta conclusión Caminos de hambre Caminos de pobreza No es vender el alma Al mejor postor Pobre niña Pobre niña en vida Mujer En vida olvidada Una vez en muerte ¿Quién diría Fuiste reina de la Pampa? ¿Quién diría? Y quien te diera muerte A la vez te coronaba Pobre niña en vida Mujer en vida olvidada No, no No es correcta la ecuación Reinas en muerte Reinas en muerte Reinas de la Pampa Olvidada en vida Recortada hoy No, no No es correcta la ecuación Reinas en muerte Reinas de la Pampa Olvidada en vida Recortada hoy Mira, mira, mira ¿Quién diría? Mujer en vida olvidada Y quien te diera muerte A la vez te coronaba Mira, mira, mira ¿Quién diría? Reina de la Pampa Y quien te diera muerte A la vez te coronaba Te coronaba Te coronaba Te coronaba Te coronaba Te coronaba Bueno y entre ayer Entre ayer y hoy Se dio comienzo a lo que es el festival de la canción de Viña del Mar Con los temas y básicamente dos situaciones que pueden llamar la atención Es que se dio comienzo con el tema Pluma Gay Que es una canción especialmente una broma, ¿cierto? Que se hace una sátira respecto de los gays Y aparece por ahí Pluma Gay, Pluma Gay Y pudiera causar esto alguna molestia también Justamente en estos días en que está tan sensible el tema de la diversidad sexual Así es que así partió entonces el festival de la canción de Viña del Mar Con una canción también dedicada y que hace mención a Facebook ¡Gracias! 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 Que pudieran desaparecer 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 Y así ya se nos pasa Esperando el momento para salir De la morfina de nuestra casa Durmiendo y soñando para sentir Que siempre el sol es amarillo Y que la noche nos revivirá Y que los árboles caídos Muy pronto crecerán Y nunca puse Demasiada atención Me costó creer Que pudiera desaparecer Desaparecer Vivimos intoxicados Con nuestra forma de hablar Vivimos intoxicados Por nuestra forma de caminar 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 De via De caminar De caminar De caminar De caminar Maduro en Venezuela está preparando diálogos nacionales ante unas crecientes protestas de tipo oposición en Venezuela. Así es que bastante ruido está haciendo este tema y ellos siempre están haciendo pensión y que estaría Estados Unidos influenciando todo este tipo de situaciones en que pretenden, dice, llamar o provocar llevar la situación a una situación de golpe de Estado. Ellos están oponiéndose a eso. Y por otra parte, Maduro también está culpando a un coterráneo nuestro, a José Miguel Insulza, que dice que él debe estar con la cabeza a reventar por las presiones de Washington. Maduro entonces va en picada. Hay un dirigente estudiantil venezolano que exige la renuncia de Nicolás Maduro. Bueno, el partido de Corea sufre su peor revés electoral. Oposición conquista Quito. Así es que vamos a ir entonces a seguir escuchando un poco más de música en este día lunes que estamos viviendo y cuando justamente estamos partiendo muy temprano en la grabación y en la emisión en vivo de este programa. Así es que un saludo para ti y en este nuevo día que resulta ser siempre tan, tan traumático, cierto, vamos a ir a escuchar otro poco de música siempre emergente con la nueva prosa, que esto es un tema bastante rítmico para compartir a esta hora en este lunes traumático. Hay que vamos juntando prosas, juntando gente de rebelión. Y aunque no esté dispuesta, aceptan las reglas que aquí inculcaron. Si la vaina está en el jugado, bájemos al juez. Y si lo injusto está acá en mi guerra, aquí lo arreglamo. ¿Qué tengo yo que ver con tu hipocresía? Si tu tierra es bendita, ¿por qué maldecir la mía? Si yo no juego con tu regla, porque de haber Hay de ponerme a la tiranía de tu vigía Vamos pisando fuerte, poniendo el puño Cada cual con sus almas comienza a hacer barullo Hay que mirar que no son mucho los del poder Y solito caerán si todos cantamos juntos Ría que nadie te reprima Ría que nadie te reprima Si ella no te atormentes Ya cambiará tu suerte, mujer, no, no, no Ría que la tierra ya no es traigo Con la protesta también lo hará la siembra Ay, yo te quiero ver, ay gozando de la vida Yo te quiero ver a mi lado, vida mía Siempre cantando este reggae son de la tierra cubana Sus tiros en la sien ya acabaron con su vida y con su régimen Y a tiempo de empezar una nueva historia Murió el aire Tengo conciertos escritos en veates, es conciertos gratis, ves Y aunque no muestres porque mientes que el estrés no te permite estar de pie Aunque te beses dos pies ahora te ves arrodillado ante tu fe, queda pena El mismo propósito pero esa es la versión que envenena Se lleva tu alma y la quema, no hay sonido pero suena, voy pena Levantar tu lema porque al ama lloría de las damas les apena Podría hacer reggaetón ni ganar millones Pero millones de clones o iría mierda de canciones No busqué la solución, dejé que sola apareciera Y si el amor es condición, que condicione al que lo quiera Como Seymour John, el horticultor autosuficiente Raíz pa' bajo, inteligente Menos trabajo pa' la gente Y si la gente pide mal, porque la gente está de mente Hay que vamos juntando prosas, reuniendo gente de rebelión Aunque el país entero estamos entregando al libre mercado Y si la vaina es del presidente, dispárele Democracia ficticia pa'l campesino honrado Brinda que nadie te reprima Sueña, no te atormentes Ya cambiará tu suerte No, 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 no Ríe que la tierra ya es nuestra Dios fruto la protesta También lo hará la sierra Ay, yo me fui cantando Ay, yo me fui expresando En cada situación que me dispara el porvenir No recuerdo yo el día, señora Y el día en que conocí A la tierra, pero no me lo dijo Una de mi buena hermana Que también es latino Dedicando a la gente Con corazón Esta mezcla de peligroso Pa' alumbrar un poco la canción Oh, no, no, no Vente, mira el encuentro Que tiene la simbada y la ilusión Rompiendo corazones por esa esquina Ella se acaba de tu regreso Ay, yo te quiero ver Ay, gozando de la vida Yo te quiero ver A mi la puta mía Siempre cantando este regreso De la tierra cubana Yo te quiero ver A la tierra cubana Y con su régimen Yo te quiero ver A mi la puta mía Lo que quieres escuchar Creo que a veces poco tú me entiendes ¿Cómo entender si apenas me devuelves La mirada Volves Si caes en este error Qué ladrón que soy Que empeño estoy En escribir tu nombre en los mensajes Que he comenzado yo mismo a enviarme La locura es tu forma de incapacitarme De escapar de mí De no estar aquí De no estar aquí Y de no estar aquí Viste en pedirte el corazón prestado para vivir Quiero un momento ver cómo funciona La combinación que te haga mejor personal 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 Para mí las cosas tontas que pensan 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 Los mejores deseos para ti en este día Si es que estás celebrando tu cumpleaños Por ejemplo, cualquier otra celebración Lo mejor para ti entonces en este día lunes Estuvo nomástico también es otra fecha Que es factible de celebrar en esta ocasión RCP te da un abrazo muy grande Donde está la música Ahí está tu radio Este tema musical lleva por nombre Desaparecerá Y es de La Guacha Que ganas de salir corriendo y olvidarlo todo Que ganas de con esta pena desaparecer Que ganas de olvidar nuestro pasado todito Que ganas de cerrar los ojos y cambiar la piel Que ganas de empezar de nuevo y que volemos juntos Al sitio donde imaginamos la felicidad Que ganas de matarte y darte besos Que ganas de encontrarte en libertad Que ganas de ti Que ganas de Dios Que ganas de comer tu corazón Que ganas de ti Que ganas de Dios Que ganas de comer tu corazón Y es que no juego con esta pena negra La pena que me envenena Me castiga Me maldice Y no me deja andar Dime qué hago con los recuerdos Dime dónde vuelvo a nacer Pa' en otra vida Volverte a conocer Que ganas de tomar un poco más de tu veneno Que ganas de llorar al cielo Por tu cruel traición Mi cuerpo ha muerto roto en mil pedazos Dolido aún late contigo este corazón Que ganas de ti Que ganas de Dios Que ganas de comer tu corazón Que ganas de ti Que ganas de Dios Que ganas de comer tu corazón Y es que no puedo con esta pena negra La pena que me envenena Me castiga Me maldice Y no me deja andar Dime qué hago con los recuerdos Dime dónde vuelvo a nacer Pa' en otra vida Volverte a conocer Ay, ¿dónde? Dime dónde ¿Dónde guardaré tanto dolor? Ay, ¿dónde? Dime dónde, mi amor ¿Dónde guardaré? Tanto dolor La ayahuasca Una planta de uso milenario Que se utiliza mal actualmente El presente es un trabajo realizado por los doctores Roberto Gallardo Torres Y el doctor Patricio Rivera La Torre Ambos docentes de la Universidad de Chile El propósito de este artículo es dar a conocer la existencia de una controvertida droga Que mal utilizada ha generado un proceso psicosocial Que se ha vivido en estos últimos tiempos Con relación a la utilización de extractos Por parte de sectas emergidas en grupos de jóvenes Que cometen ilícitos e incluso crímenes Bajo la influencia de esta A fines de mayo del 2013 En todos los medios de comunicación Se exponen las fotografías del líder Antares de la Luz De la secta más cruel que se haya registrado en la historia policial chilena En dicha secta se hacía uso de ayahuasca Para que por medio de los efectos psicotrópicos causados por los brebajes Controlar los ilícitos a cometer de él y sus seguidores El presente artículo no pretende ser una publicación científica Pero sí dar a conocer con rigurosidad Los fundamentos químicos y neurobiológicos De las drogas causantes de este grave flagelo Que surgen en grupos minoritarios de la población nacional Pero que sin un documentado control Puede propagarse a numerosos sectores causando desastrosos efectos Indudablemente que esta planta Con efectos psicotrópicos Se da a conocer en el mundo occidental Por el descubrimiento por parte de los conquistadores En las tribus y civilizaciones precolombinas Y muy especialmente en los grupos chamánicos Sin embargo, existen algunos investigadores Que rectan o restan protagonismo al empleo de estas plantas psicotrópicas Por parte de los chamanes El presente es un fragmento aparecido en la revista Occidente Número 430 de julio Si tú te vas lejos de aquí Ya no regreses, ya no regreses Que este dolor no me deja vivir Temo la muerte, temo la muerte Mentiroso, vanidoso Mentiroso, peligroso Mentiroso, vanidoso Mentiroso, peligroso Si me dices que te vas a andarte Y no vuelvas más No me vas a tuñer con tu cortina Si me dices que te vas a andarte Y no vuelvas más No me tortures No te quiero No eres lo que quiero No te quiero No eres lo que quiero Ahora voy a vivir Como quiero vivir No tengo miedo No tengo miedo Y aunque fantasmas me pregunten por ti Ya no te quiero Ya no te quiero Mentiroso, vanidoso Mentiroso, peligroso Mentiroso, peligroso Y la guacha nos está diciendo No te quiero A esta hora, lunes Te estamos acompañando RCP desde el sur del mundo No me vas a tuñer con tu cortina Si me dices que te vas a andarte Y no vuelvas más Y no me tortures No te quiero No eres lo que quiero No te quiero No eres lo que quiero No eres lo que quiero No eres lo que quiero Oh no te quiero No te quiero No eres lo que quiero No te quiero No eres lo que No eres lo que Te quiero. Dar así buenos frutos, ¿cierto? No queda otra alternativa. Estamos viviendo ya esta última semana de febrero. Prácticamente ya nos quedan solamente cuatro días. Así que los mejores deseos siempre para el día de hoy. Vamos a leer algunas noticias internacionales. Se ocurrió un nuevo incidente en el Antártico entre ecologistas y unos balleneros japoneses. Esto es como ya está siendo como un pan de todos los días. Estados Unidos busca la extradición del Chapo Guzmán. Este gran narcotraficante multimillonario, ¿cierto? Que fue apresado recientemente. Ahí sabemos que Maduro a José Miguel Insulza le está diciendo que debe estar recibiendo la inmensa presión de los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a ver si eso es verdad. También Bachelet está regresando de vacaciones con la necesidad de zanjar, dice, continuidad de autoridades cuestionadas. Bueno, recibió bastante cuestionamiento respecto de sus subsecretarios especialmente. Fue un complejo panorama que partió Bachelet viviendo al inicio prácticamente sin haber tomado oficialmente el mando. Ella ya estuvo con esos problemas de partida que le han tenido bastante preocupada, pero igual estaba de vacaciones. Ella tiene una propiedad por allá en el sur, acá de Chile, donde ella vacaciona normalmente. RCP te acompaña y ya nos estamos despidiendo a esta hora. Estamos terminando la emisión de RCP que hemos hecho justamente ahora que estamos en vivo. Supuestamente tú también la vas a escuchar en diferido y se trata entonces de esta emisión de RCP que ha partido en el día lunes. A esta hora es bastante temprano cuando emitimos y hace un poco de frío. No está nada de caluroso, pero supuestamente ya a mitad de día empieza a subir la temperatura. Estamos ya aún en tiempo estival. Cuatro días restan de febrero y seguimos acompañándote siempre como lo hemos hecho ya hace un par de años. Así que continuamos contigo en breve. Dentro de breve vamos a estar de nuevo acompañándote en vivo. Un abrazo grande. Ya sabemos si es que estás en alguna celebración, algún cumpleaños por ahí en tu día muy especial. Disfruta con tus amigos, con tus amistades, con tus familiares. Esa es la idea entonces. Lo mejor de lo mejor para hoy y vamos a ir terminando con un tema musical y nos estamos encontrando de nuevo. Un abrazo grande. Un abrazo grande. La vida bendijo el aire que corre. 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 La vida bendijo el aire que tiene el aire que siempre anda contigo sin verlos nadie. La vida bendijo el aire que corre. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!